¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG El día de hoy les voy a compartir la idea de cómo crear una máscara ONI Recuerden que ustedes les pueden hacer las adecuaciones que crean pertinentes Para crearla a su propio gusto Pero antes de comenzar voy a mandar saludos muy especiales para nuestro amigo Omar Barrera de la Ciudad de México Para TheBlackNight quien ha creado su propia armadura Samurai personalizada Ya que él mismo ha dibujado esta armadura y la llevó a cabo Utilizando las técnicas que les he compartido en tutoriales anteriores De cómo crear paso a paso su armadura Samurai De igual manera para nuestro amigo Israel Gerardo Que también ha creado su armadura Samurai muy similar a la que nosotros compartimos Del personaje Hirotaro de la película El Último Samurai Para nuestra amiga Alejandra Calderón quien ha creado diversos accesorios de Caballero Templario Para nuestro amigo Alfredo Contreras quien ha creado su Kabuto personalizado Y por último a nuestro amigo Manuel Oblitas Robles de La Paz Bolivia Quien realizó un cosplay de Garen utilizando de apoyo los tutoriales que les he compartido Y bien amigos vamos a comenzar este tutorial y para eso los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Ocuparemos engrudo, papel, cartón, unas tijeras, un plumón, cúter o un exacto alambre, papel aluminio, cinta adhesiva, foamy para moldear Y también necesitamos nuestro molde de nuestro rostro y cabeza Que ya les he mostrado cómo realizar este tipo de molde de una manera muy sencilla y económica Desde la comodidad de su casa Bien amigos como primer paso vamos a realizar pues la base principal de nuestra máscara Y para eso pues vamos a ocupar nuestro molde en papel aluminio, cinta adhesiva y papel con engrudo ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien amigos como han podido observar pues le hemos puesto capa sobre capa de papel con engrudo en la base Para crear máscaras y cascos Les recuerdo que las capas de papel son opcionales Entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios Vamos a dejarlo secar directamente al sol para que se seque Adquiera la rigidez y dureza que necesitamos para continuar manipulándola y crear el siguiente paso Les recuerdo que tenemos el tutorial para crear este molde de su propio rostro Así como el tutorial de cómo crear el engrudo para que hagas cualquier tipo de manualidad o obra artística que se te venga a la mente Una vez que se secó por completo vamos a poner alambre en todo el contorno Vamos a aprovechar para marcar exactamente donde queremos que vaya terminando nuestra máscara Con nuestro marcador o plumón permanente o de agua el que tú quieras utilizar Lo vas a marcar de esta forma Y ahí también vamos a poner el alambre para reforzar esta máscara para que no se deforme Y sea muy resistente a la hora que la utilicemos Después de esto vamos a ponerle foamy para moldear para irle dando volumen Y realizar cada una de las expresiones que podrás ir observando Continuamos ¡Gracias! 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 Bien amigos Pues hasta este momento lo voy a dejar de esta manera Como pueden observar pues el foamy para moldear Nos ayuda bastante para crear volumen Crear cada una de las facciones que nosotros queremos de nuestra máscara Por lo regular este tipo de máscaras pues tienen una expresión feroz Una expresión intimidatoria Si tú la quieres ver así Y pues eso es lo que tenemos que lograr Recuerden que esta es una idea que yo les brindo Ustedes le pueden realizar las adecuaciones que ustedes crean pertinentes Para personalizar su máscara a su propio gusto Lo voy a dejar secar Después voy a ir perfeccionando poco a poco con una lija para madera del número 100 Y estaré creando cada uno de los detalles más parecidos a la imagen que tengo de referencia Para que nos quede una espectacular máscara Continuamos Muy bien amigos ya lo dejé secar por completo Todo lo que hemos realizado hasta el momento de la máscara Oni Recuerden que hay que ir perfeccionando con la lija para madera del número 100 Vamos a realizar por lo pronto lo que serán los cuernos de nuestra máscara Los colmillos que llevará y para eso vamos a trazar estas figuras en cartón Sin embargo les voy a dejar esta pequeña plantilla en la descripción del video Vamos a ocupar dos figuras de estas para los cuernos que llevará en cada extremo de la máscara Ocuparemos dos de estas figuritas de 5 centímetros Aquí se los anoté Que simularán los colmillos Uno en cada extremo Y necesitamos 4 más pequeños Para igual darle forma Y serán otros colmillos que llevará en la parte frontal Superior e inferior Y también vamos a realizar algunos dientes Pero esos ya los realizaremos Pues yo creo que con plastilina epóxica Para hacerlo mucho más fácil Una vez que tengamos nuestras figuras en cartón Le vamos a poner alambre Para que lo podamos manipular Y realizar la forma que necesitamos Y le vamos a dar volumen Como podrás ir observando También con el foamy para moldear Continuamos ¡Suscríbete! 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 Para que vaya tomando mayor forma nuestra máscara Y que puedan observar el avance que llevamos Continuamos Música 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 Bien amigos como pudieron observar después de haber perfeccionado bien nuestra máscara Oni Realizamos cada uno de los colmillos, pusimos algunas capas de papel, lo dejamos secar y posteriormente los adherimos utilizando plastilina epóxica Y de esta misma manera realicé los últimos detalles, nuestro siguiente paso que vamos a realizar será pintarla Para esto vamos a ocupar un aerosol color negro, aerosol color rojo metálico, pintura acrílica color rojo metálico, así como esmalte color oro Continuamos Música 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 Bien amigos de esta manera terminamos nuestra máscara Oni Recuerden que ustedes les pueden hacer las adecuaciones que crean pertinentes, mejorarla o personalizarla a su propio gusto Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial, además si te gustan las armaduras Samurai en mi canal puedes encontrar cada uno de los tutoriales Para que puedas realizar tu propia armadura desde la comunidad de tu casa de una manera fácil y sencilla También les invito a ver mi cosplay de Samurai para que vean como luce una armadura hecha por nosotros mismos Hasta la próxima Música Música